Hoy vamos a hablar de valores y es que me acompañan dos baluartes de ESPN, Cristina Alexander desde Ciudad de México y Hércules Gómez desde Los Ángeles. Señores y señoras y chicas y cualquier cosa que entre en la ecuación, les pido que vean esta información de Transfer Market. Habla del valor de cómo se cotizarían los 10 más importantes mexicanos del momento. Si habría alguna transacción ahora mismo en el mercado, este sería el valor de Raúl Jiménez, 40 millones de euros. Irving Lozano actualmente en el Napoli, 28 millones de euros. El más joven de esta lista, de hecho, Jesús Corona con el Porto, 20 millones de euros. Héctor Herrera con el Atlético de Madrid a los 29 años de edad, costaría unos 16 millones de dólares. Y Carlos Vela, 31 años con Los Ángeles Fútbol Club. Ahí está el valor de Carlitos Vela, 12 millones de euros. Cifras en euros, vamos a hacer la aclaratoria. También tenemos a Diego Lainez, el jugador del Real Betis, para 9 millones. José Macías de la Chivas, son 9 también. Rodolfo Pizarro con el Inter Miami, 8. Edson Álvarez, el jugador del Ajax. Y finalmente, en el puesto número 10 está Javier Hernández, que con 31 años en el Galaxy de la Major League Soccer, tiene un valor de 6.80 millones de euros. Alex, Cristina, quiero empezar contigo. ¿Qué te parece esta lista, estos valores? ¿Tienen pie y cabeza o son cifras que no tienen mucho sentido? Claro, Hércules, qué gusto acompañarlos para platicar de este tema tan interesante, porque para mí, evidentemente, quizás los valores no necesariamente representan el momento que están viviendo, salvo la de Raúl Jiménez, que sabemos que por el momento le está yendo bastante bien con el Wolverhampton, con esos 13 goles que lleva en la Premier, con esos 9 goles que lleva en la Europa League, pero me refiero específicamente al momento que quizás no está viviendo Irving Lozano también, que existió de una manera totalmente impinta con estas expectativas, la pasión que le teníamos que dar también de adaptarse a la liga italiana, al sistema Carlo Ancilotti, pero ahora con el cambio de Gennaro Gattuso se le ha complicado bastante. Carlos Vela quizás también podríamos decir que vale un poco más también por todo lo que ha hecho hasta el momento en la MLS, y evidentemente es extraño ver hasta el número 10 a Javier Hernández, y también por ahí a Diego Lainez también hablando de falta de actividad en esta ocasión con Andrea Alvarez. Y también se puede decir que son unos números, Hércules, que están o han descendido por todo lo que estamos viviendo en el fútbol y en el mundo, esta pandemia y esta pausa obligada, ¿no? Sin duda, sin duda, Caro, tenemos que ver lo que es el fútbol actual. Tal vez hay 3, 4 jugadores en este mundo que van a retener ese valor. Un Cristiano Ronaldo, un Lionel Messi, un Kylian Mbappe, ese tipo de jugador va a retener el valor. Los demás, no hay ingresos, no hay fútbol, van a bajar, es lógico. Me sorprende, no es que me sorprende, pero tenemos que tomar en cuenta que ese es el transfer market y sus números basa en lo que es el fútbol dentro de la cancha, pero nosotros sabemos lo que es el mercado mexicano y sabemos lo que es el mercado mexicano para el europeo y para el americano en este continente. Entonces, podemos ver que está en último lugar ahí Chullerito Hernández y su valor no es lo que tal vez debe ser a lo que pagó el Galaxy y lo que está ganando en ventas de boletos, en mercancía, en todo el marketing y patrocinador que puede generar este tipo de jugador. Ahí es donde yo difero con estos números del transfer market, pero creo que es obvio. Estos jugadores hoy en día no están jugando al fútbol y cuando estaba al fútbol no estaban jugando. Entonces, es lógico que vemos un Chucky Lozano que baje su valor, que vemos un Héctor Herrera que baje su valor, un Diego Lainez, Edson Álvarez. Si no juegan, no lo pueden mostrar. Bueno, entonces ahí está el punto del chicharito porque fue por 9 millones de euros esa transacción del Sevilla al LA Galaxy y ha caído a 6.80. Un chicharito que todavía no se haya. Ok, entiendo que han sido dos fechas nada más, pero sin protagonismo, sin goles, que es de lo que vive un delantero como él. Sí, exactamente, Caro. Y también pensando en que le dieron la confianza de ser uno de los capitanes del equipo también. Con esa expectativa llegaba Javier el chicharito Hernández. Y lo que sí le voy a aplaudir es que, como él, como Carlos Vela, también une. Sabes que en lo personal quizás va a ser la mejor decisión en este momento ir a la empresa. De ese tarde, tranquilos. En este momento, bueno, ya se habían enterado también que iban a ser padres por segunda ocasión. Entonces, quizás en ese sentido sí un poco más tranquilos. Pero hay que recordar también que aceptó menos dinero para ir hasta el Sevilla también en su momento. Y bueno, sentir el que en este momento, como decía Hércules, ¿no? La diferencia también en cuanto a los mercados se infla mucho también. De lo que tanto se ha criticado en muchas ocasiones el mercado del fútbol mexicano. Por eso también les cuesta a muchos futbolistas aceptar una cantidad menor para una oportunidad más importante. Y me estoy refiriendo al viejo continente específicamente. Porque hasta comparación de Argentina sabemos que muchos jugadores extranjeros les cuesta un poco, económicamente pagando, regresarse a sus países por lo que paga también la Liga MX. Pero sí, lo de Javier Hernández se entiende por esto, lo digo, Caro, aceptando menos dinero. Pero sí, le ha faltado protagonismo, hay que decirlo. Y sabemos que llegó también como la superestrella. Bueno, sabemos que le ha faltado también evidentemente oportunidad por esta crisis que se le atravesó también San Ibarra. Sí, ahora, ¿qué le llama la atención de esta lista? Porque a mí particularmente me llama la atención que Carlos Vela, esta gran figura, el mejor mexicano del momento ahorita mismo en la Major League Soccer, y para muchos en la actualidad, y ahí incluyo a Hércules, que su valor sea de nada más 12 millones de euros, no está como muy por debajo, ¿no debería estar en el 1, 2, 3 de esta lista de cotizados mexicanos? Bueno, mi mejor mexicano del momento es Raúl Jiménez, porque Raúl Jiménez herjece su oficio en lo que es la Premier League, una de las ligas, si no la liga más difícil del mundo. Pero sin duda es el mejor jugador en cuestiones de talento, Carlos Vela. Pero influye mucho dónde juega, contra quién juegan, la exigencia de dicha liga, y por eso no vemos a Carlos Vela. Y además, la edad, eso tiene mucho que ver con lo que es el cancer market. Raúl Jiménez tiene 28 años y Carlos Vela tiene 31 años. Tal vez hay más años por adelante de Raúl Jiménez a un buen nivel que lo que hay o le resta a Carlos Vela. Carlos Vela es un jugador fantástico, y la liga de MLS viene creciendo a pasos gigantesos, pero hay que no hacerlo de más. Es MLS, no se puede comparar lo que es la Premier League. Por eso da lástima ver que de esta lista, Irving Lozano, con 24 años, entendemos que está de segundo lugar, pero que se haya devaluado tanto, porque fueron 42 millones de euros lo que costó su traspaso, ¿verdad?, cuando se fue del PSV al Napoli, a la Serie A, y ahora se ha devaluado en un 33% su valor en el mercado. Y yo le pregunto a ustedes, para terminar, ¿cómo va a quedar esta lista o estos valores a fin de año calendario? No le voy a decir a fin de temporada, porque no sabemos cuándo va a empezar y si la temporada se va a reanudar o se va a cancelar. Pero quisiera que cada uno me dijera 1, 2, 3, 4, 5, los 5 más cotizados a final de año. Yo creo que va a bajar en esa lista Irving Lozano, Caro, y es siendo realistas al momento, porque falta de minutos, falta de gente que te vea, falta de gente también que tenga ganas de pagarte aún más de lo que ya le estaban pagando y de la transferencia tan cara que fue también al Napoli. Entonces, sí, ha sido mala suerte. Y de hecho, ha tenido muy buena suerte, porque es muy calento el que tiene Titi Lozano, pero por primera vez en su carrera está realmente batallando, porque con el PSV, si es que tuvo 2, 3 partidos sin goles, si es que tuvo una, entre comillas, sequía, no sé, de un mes, todavía estaba sumando minutos en la banca. Y aparte, era un jugador, y es un jugador bastante importante para la selección mexicana, no hay que perder de vista, que sabemos que muchos tienen en su lista de prioridades, como esto, justamente. Habrá que ver también, hablar de lo que pueda suceder también con un José Juan Macías, porque sabemos que también está pensando quizás en ir a su continente. Habrá que ver también en Guadalajara, por cuánto está dispuesto a soltarlo, también a negociar con los grupos, como se ha hablado en su momento, la Real Sociedad, o por ahí también hemos visto en la órbita a un grupo de personas. Muy bien. Y Hércules, para ti, porque ya Cristina me está bajando de puesto a Irvin Lozano, quizás me estaría subiendo a José Macías si se da una transacción a Europa. Para ti, ¿cuáles serían esos movimientos que afectarían este top 5? Sería muy difícil para JJ Macías elevarse en el mercado, jugando en el Niga MX de esa manera, pero su edad es algo favorable. Entonces, lo pongo como quinto, sexto, empatado ahí con Chucky Lozano, porque Chucky Lozano no va a jugar, y se tiene que ir para jugar. Pero hay otros jugadores que tal vez pueden jugar un poco más, y por la edad, creo que puede elevar en el mercado. Y estoy hablando de Edson Álvarez, lo pongo en cuarto. Por lo tanto, un Diego Lainez con 19 años de edad, si de repente empieza a jugar con su equipo, con el Betis, va a elevar su mercado de una manera enorme. Y lo que este Catito Corona, que sí está jugando con Sergio Conceizao, tiene interés del equipo de Inter, tiene una cláusula de 50 millones de euros, y el número uno tiene que ser Raúl Alonso Jiménez, por lo que ha hecho, lo que sigue haciendo, su edad, y el equipo que realmente circula Raúl Jiménez, que puede buscar su servicio. Estamos hablando de unos equipos muy grandes. Interesantísima reflexión. Por parte de todos aquí, gracias Cristina, gracias Hércules. Lo importante es que cuando se reanude la actividad y cuando todos volvamos a la normalidad, no se va a tratar de valores, pero todos futbolistas, protagonistas y hasta nosotros vamos a salir reforzados de esto.